Ustedes se burlan de mis dibujos pero estos son todos mis materiales que tengo para dibujar. Pero seguiremos creciendo yo confío en Dios y en el apoyo de ustedes así que no me daré por vencido y si puedes suscribirte estaría muy agradecido contigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.